CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy veremos una nueva conferencia por nuestro portal TV. A continuación, tendremos la conferencia de Maximiliano Joffroy, director regional de NOLA de NS Focus, con la conferencia Automatizando sus defensas contra ataques a sus servicios web. Bienvenido, Maximiliano. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me pueden ver y escuchar? Sí. Perfecto. Voy a poner la presentación. Y me imagino que en este instante ya la deberían estar viendo. ¿Se ve, Manuel? Sí, todo bien. Perfecto, excelente. Es bueno chequear porque todo este tema de la pandemia nos ha llevado a esta modalidad de teletrabajo. Bueno, como les decía, mi nombre es Maximiliano. Soy el director de ventas de NS Focus para lo que es NOLA y SOLA. Y, bueno, agradecerles la presencia. Sé que han estado, de alguna forma, con bastante actividad respecto a invitaciones a distintos webinars. Creemos que aquí estamos entregando un mensaje bastante importante, ¿ok? Y, claro, todos sabemos un poco que esta pandemia nos tiene a todos en la casa, o parte en la casa y parte en trabajo presencial. Pero hay un punto importante que, de alguna forma, los negocios han seguido creciendo, ¿cierto? Así que esperamos entregarles un mensaje que ustedes se queden con este mensaje y lo pueden llevar al interior de sus compañías, ¿ok? Agradecer al equipo de Think, ¿no es cierto? Y, nada, echémosle para adelante. Bueno, como les contaba, todos sabemos que la transformación digital fue liderada un poco a la fuerza por este virus, ¿no es cierto? El COVID-19, ¿no es cierto? Estaba, llevamos dos años, básicamente, con esta pandemia. Y, en la medida que este virus ha avanzado, nos hemos visto obligados, ¿no es cierto?, a cambiar ciertas pachones de conducta, ¿ok? Hoy día está el teletrabajo, la recreación, Netflix ha subido una cantidad increíble, ¿no es cierto?, en su tráfico. Tenemos sistemas de salud también. Muchas veces, tú ya no vas al doctor, sino que parte de esa atención al doctor se puede hacer remota, ¿no es cierto? Y todo esto, yo creo que llegó para quedarse, ¿ok? Entonces, es una tendencia que quedó, ¿no es cierto? Y todo esto, además, contribuye, el desarrollo de estos servicios en línea, también atrae a los atacantes. O sea, los atacantes ven toda esta cantidad de información que se mueve por las redes, portales expuestos a Internet, VPNs expuestas a Internet. Entonces, hay un aumento, no solamente en el tráfico, sino también en los atacantes, se hace más interesante, porque hay una mayor posibilidad de detectar alguna vulnerabilidad, y por consecuencia de cometer algún delito, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos que nos deja esta pandemia, digo yo? Primero, las compañías deben proteger su negocio, ya que hoy más que nunca está siendo consumido ese servicio, o ese canal, ¿no es cierto? Antiguamente, probablemente, había compañías que tenían parte de sus procesos de negocio en Internet, pero hoy, dado la pandemia, han tenido que llevar gran parte de su proceso de negocio a Internet. La banca, por ejemplo, tuvo que fortalecer su infraestructura para poder atender a una mayor cantidad de clientes. Lo mismo con el retail, ¿ok? Incluso compañías que antes no tenían ventas por Internet, tuvieron que hacerlo, porque si no morían, ¿cierto? O la compañía se iba a la quiebra, ¿ok? Y otra tendencia es el teletrabajo, ¿ok? El teletrabajo llegó para quedarse, ¿ok? Las compañías le encontraron el gustito a este concepto del teletrabajo. Algunas han adoptado por full teletrabajo, otros en un concepto más híbrido, ¿ok? El problema está acá que si esos vínculos a Internet son atacados, ¿no es cierto? No solamente impacta en tus servicios de negocio, en tus servicios de compra o de entrega de información, ¿no es cierto? Sino que además te va a impactar en el teletrabajo. O sea, las personas que trabajan en la compañía, al estar en la compañía bajo un ataque, ¿no es cierto? No van a poder conectarse a la compañía. Entonces, el efecto es, no puedo vender, ¿no es cierto? No puedo dar continuidad a mis servicios de negocio, y tampoco mis trabajadores se pueden conectar. Entonces, estamos de alguna forma en el peor de los escenarios, ¿ok? Para atacar esta problemática, básicamente nosotros tenemos tres tecnologías. En particular, vamos a revisar hoy día todo lo que tiene que ver con denegación de servicios. ¿Cuál sería una estrategia correcta para abordar esa problemática? ¿No es cierto? También vamos a revisar lo que tiene que ver con WAF, ¿ok? Y en particular, cómo nuestro motor de escaneo de vulnerabilidades se integra con nuestro WAF. Esto es un concepto bastante disruptivo, porque viene a automatizar todo el proceso de detección, y por consecuencia, de parchado de esas vulnerabilidades. Partamos con lo que es denegación de servicios, ¿ok? Todos sabemos más o menos lo que es un ataque de denegación de servicios, pero para aquellos que no lo sepan, es un ataque de alguna forma distribuido, orquestado, y que tiene como objetivo indisponibilizar los servicios de la compañía. Entonces, ningún atacante, ningún cliente puede consumir los servicios de esa compañía. Ese es el objetivo principal, ¿ok? ¿Quiénes participan en estos ataques? Yo diría que hay dos grandes tendencias, los ataques voluntarios, o los participantes voluntarios, que son aquellos que ponen a disposición de un atacante su capacidad de cómputo, su enlace a internet, de forma voluntaria, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto, yo siempre pongo de ejemplo a la gente de impuestos, ¿no es cierto? Existe una alza de impuestos a cualquier cosa, y mucha gente sale a protestar a la calle, ¿no es cierto? Pero hay otras personas que no quieren salir a la calle a protestar, y lo que hacen es bajar un script, o bajar una aplicación, de manera tal de protestar de forma más activa, realizando un ataque. Entonces, están participando en ese ataque, en esa protesta, ¿no es cierto? De forma voluntaria, ¿ok? Y el otro mecanismo de participación es una participación involuntaria, ¿ok? Hoy día, con la proliferación de la internet de las cosas, todos tenemos router en la casa, televisor inteligente, ampolleta inteligente, teléfono inteligente, etcétera, Entonces, con la proliferación de la internet de las cosas, los atacantes lo que hacen es tomar el control de esos dispositivos, y orquestarlos para ejecutar algún ataque. O sea, tú estás participando, sin saberlo, en algún ataque de tipo volumétrico. ¿Ok? Entonces, esos son los, básicamente, tipos de ataques. ¿Ok? ¿Para qué se ocupan estos bootners? Como estos dispositivos que están acá, son los que, de manera voluntaria o involuntaria, pertenecen a este bootner, y este cabecilla de esta red, ¿qué es lo que hace? De alguna forma, vende eso, esa capacidad de cómputo, o esa capacidad de ataque, para hacer distintas cosas. Puede ser propagación de spam, ¿cierto? Ataques volumétricos, o, como lo conversábamos hace un rato, todo tiene que ver con ransomware. El caso particular de cómo funciona esto en denegación de servicio, es que este cabecilla de esta bootnet, toma el control de estos dispositivos, ¿no es cierto? Y los hace enviar requerimientos que parecieran ser válidos, sobre alguna víctima. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que, en definitiva, existe una saturación de los enlaces, y de los servicios, por requerimientos que parecieran ser correctos, pero que, en realidad, son, es una bootnet que está actuando para saturar tu infraestructura, tus equipos, tus servicios. ¿Ok? Desde el punto de vista de categoría de ataque, tenemos dos grandes categorías. Los ataques volumétricos, ¿no es cierto? Que yo diría que es relativamente fácil darse cuenta, porque hay un síntoma súper claro, que es que tus enlaces a internet tienen un 100% de saturación. Entonces, si alguien de los asistentes acá ha tenido un 100% de utilización en sus enlaces a internet, es altamente probable que haya sido víctima de un ataque de denegación de servicio volumétrico, ¿no es cierto? Los otros ataques que ya no son volumétricos, ¿ok? Son ataques más bien aplicativos, o ataques un poco más inteligentes que pasan bajo el radar comúnmente porque son de bajo tráfico, ¿ok? Pero, ¿cuál es el efecto? El efecto es que sus servidores, sus servidores web, ¿no es cierto? Están con un alto nivel de uso. Entendamos que eso no responde a un alto nivel transaccional, ¿ok? Están con un alto nivel de uso. Y o todas tus capas de seguridad convencional, balanceadores, firewall, etcétera, también están con un alto nivel de uso, ¿ok? Entonces, aquí viene otro síntoma. Si alguno de los presentes ha sufrido estos síntomas respecto de que sus servidores están con un alto nivel de uso, o su infraestructura de defensa convencional está con un alto nivel de utilización, es probablemente que estén siendo víctimas de un ataque aplicativo, ¿ok? o un ataque más de... un poco más inteligente, ¿ok? Y siempre nos encontramos con esta dificultad, pero espero poder aclarársela, que muchas veces ustedes ya tienen alguna capa de protección, ya sea un firewall, IPS, lo que sea, ¿no es cierto? Que de alguna forma tiene un check para protección de D2, ¿ok? ¿Cuál es el problema de esto? Los firewalls son excelentes, los IPS, excelente, IPWAF, excelente, pero ¿cuál es el problema? Que todas estas medidas de protección tienen una vulnerabilidad, es que son stable, ¿ok? Entonces, manejan tabla de estado. ¿Qué es la tabla de estado? Es un truso de memoria, del firewall o de lo que sea, ¿no es cierto? Que de alguna forma es el encargado de controlar las sesiones, ¿ok? Entonces, el atacante, ¿qué hace? Empieza a abrir una serie de conexiones, una, mil, dos mil, tres mil, las que sea, y en algún momento ese trozo de memoria se satura. Al saturarse, el firewall empieza a rechazar conexiones y se transforma más bien en un cuello de botella, ¿ok? En ese ataque. Entonces, empieza a participar en el ataque. ¿Por qué? Porque ya no dejan chat conexiones, ni buenas, ni malas. ¿Ok? Entonces, en definitiva, cualquier estrategia de protección que se base en tecnología Stainful no es una buena idea para una protección efectiva contra ataques de denegación de servicio, ¿ok? Entonces, esto es lo primero. Si vamos a protegernos contra denegación de servicio, tiene que ser Stainless, no Stainful. Eso es lo primero, ¿ok? Eso es súper relevante, ¿por qué? Porque nuestra aproximación a la mitigación de esta problemática es siempre híbrida, ¿ok? On-premise, ¿no es cierto? Como tal cual lo dice acá, y además una protección en nube, ¿ok? Vamos a repasar los dos, pero vamos a partir por lo que es protección on-premise, ¿ok? ¿Qué significa una protección on-premise? es un dispositivo Stainless, ¿no es cierto? Que se ubica lo más afuera posible, ¿ok? Fíjense que vamos entre el router de borde y la primera capa de seguridad de protección más convencional que es el firewall. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es permitir que todas las capas de seguridad que están de aquí hacia abajo sigan funcionando de forma correcta, ¿ok? No es que nosotros vengamos a reemplazar esas tecnologías, lo que hacemos es protegerlas porque son vulnerables a ataques de acotamiento de recursos, por ejemplo, y frente a un ataque dejan de funcionar, ¿ok? Entonces, lo que hacemos nosotros es proteger toda esa infraestructura de seguridad hacia el interior de tu compañía, ¿ok? Punto a destacar, bueno, tenemos capacidad de mitigación hasta de 80 gigabits, que es bastante, ¿no es cierto? Inspeccionamos todo el tráfico porque vamos in-line, ¿ok? Vamos y cortamos los enlaces a internet, los introducimos en nuestra infraestructura y luego dejamos pasar solo el tráfico fideligno y un tema bastante relevante es que del día cero que tú instalas esto ya estás protegido, ¿ok? Hay otras tecnologías en el mercado que tienes que pasar por el proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, eso implica que de alguna forma tu proyecto es un poco más largo, ¿por qué? porque tienes que esta tecnología tiene que aprender el tráfico una vez que lo aprende recién podría entrar a proteger, ¿ok? ¿Cuál es el problema de eso? Que mientras estás en este proceso de aprendizaje podrías tener un ataque, entonces se invalida ese proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, esta es una de las diferencias bastante relevantes, ¿ok? Desde el punto de vista defensa en la nube, ¿ok? Cuando un ataque se nos sale de control, lo que hacemos nosotros es recurrir a alguien aguas arriba, alguien que tenga una mayor capacidad de protección, ¿ok? Entonces, si analizamos la capacidad de protección que tenemos en nuestra nube, tenemos 7 terabits de capacidad de mitigación en 8 POPs alrededor del mundo. Fíjense que los POPs están básicamente los puntos de intercambio de tráfico están en Asia, Europa, Norteamérica, Costa Este y Oeste, y nuestros amigos de Brasil también que han estado bastante activos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de defensa acá? La estrategia de defensa es detener el ataque más cerca del origen que más cerca del destino. La analogía que hago yo siempre es detener, es como que la policía pudiera detener al delincuente cuando va saliendo de su casa. ¿No es cierto? No cuando va llegando a mi casa. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa analogía, yo detecto los ataques más cerca del origen hacia Europa o Estados Unidos que más cerca del destino en algún lugar de Lima o qué sé yo, de algún lugar de Perú. ¿Ok? Entonces, es una estrategia distinta de protección que me permite que el ataque no tenga un menor impacto. ¿Ok? no llega hasta el destino. Es mitigado más cerca del origen que más cerca del destino. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Básicamente, se instala tecnología para lo que es detección del ataque y ocupamos una función que es propia de internet, que es el protocolo BGP, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega un ataque, de alguna forma, por explicarlo en simple, agregamos un salto más en la red, de manera que todo el tráfico se va a nuestros centros de mitigación. Cuando digo todo el tráfico, fíjense, el tráfico de ataque, tanto el tráfico de clientes reales, ¿no es cierto? Todo ese tráfico es derivado de nuestros centros de mitigación, se detecta el ataque, se mitica el ataque y luego es devuelto por un túnel CRE hacia los data centers de ustedes, ¿ok? Esto te permite automatizar, ¿ok? Como, tal como lo dice el título de la charla, más rápido, ¿no es cierto? Fíjense que nuestra estrategia de protección es siempre híbrida. ¿Híbrida qué significa? No basta solo on-premise, así como tampoco no basta solo cloud para una estrategia de protección adecuada contra la negación de servicios. On-premise, tenemos la capacidad de detectar y mitigar ataques, ¿ok? Hasta el ancho de banda, ¿ok? Hay un recurso finito que es el ancho de banda que cada uno tiene en su conexión a internet, ¿ok? Por consecuencia, cualquier ataque que superes ese ancho de banda ya es volumétrico porque, de alguna forma, saturó el enlace, ¿ok? Entonces, es en ese punto cuando yo debo tener una estrategia de nube, tengo que tener alguien aguas arriba que de alguna forma tenga esta capacidad de protección con una mayor espalda técnica, ¿no es cierto? Es por eso que ahí viene nuestra nube. ¿Por qué solo on-premise no sirve? Por lo que les decía, on-premise, recurso finito, en algún momento del ataque se va a saturar el enlace. Con el enlace saturado, quedaste con tus servicios no disponibles, ¿ok? ¿Por qué solo nube no basta? Comúnmente, existen lo que se llama la CDN, ¿no es cierto? Las CDN suelen, de alguna forma, venderse o promocionarse como una capa de protección contra ataques de denegación de servicios. ¿Por qué no sirve la CDN? La CDN solo hace caché o analiza o protege el tráfico HTTP, HTTPS. El resto no lo protege, ¿ok? Entonces, ahí dejamos una superficie de ataque expuesta, ¿ok? Segundo, la CDN, cualquiera sea su sabor, funciona como un proxy reverso, ¿ok? Entonces, hay técnicas muy simples para saber cuál es la dirección IP del datacenter. Entonces, el atacante, ¿qué es lo que hace? Cambia el vector de ataque. Ya no ataca el nombre, sino que ataca la dirección IP. Y ese tráfico ya no pasa por la CDN, se va directo a tu datacenter. Es por eso que una estrategia de solo nube no sirve, tiene que ser siempre híbrida, ¿ok? Yo creo que siempre es interesante analizar un poco de estadística, ¿ok? Y fíjense los tipos de ataques, ¿no es cierto? Sobre 100 gigas. Ataques, el que más de alguna forma resalta y ataques de 5, ¿ok? O sea, esos son ataques muy fáciles de hacer con una gran cantidad de volumen y que van a tener como objetivo, o sea, como consecuencia, la saturación de tu infraestructura, la saturación de tus servicios, ¿ok? Desde el punto de vista de ataques volumétricos, ¿no es cierto? Fíjense que el UDP sigue liderando esta estadística, yo siempre lo trato de explicar en simple, pero el UDP es un protocolo que no pregunta, pasa, ¿no es cierto? Entonces, es muy usado y abusado para todo lo que tiene que ver con ataques volumétricos, ¿ok? Y este gráfico es bastante interesante porque fíjense los tipos de dispositivos que participan en estos ataques. Comumente son routers, todos los que tenemos internet en la casa tenemos, tenemos al menos un router que es el que me da el proveedor de servicios, ¿cierto? Entonces, los hackers toman el control de ese equipo y sin que tú lo sepas te están haciendo partícipe de un ataque, ¿ok? Las cámaras, teléfonos IP, impresoras, las impresoras vienen creciendo bastante hoy día con la pandemia, todos tenemos impresoras en la casa y también hay que preocuparse de mantener las parchadas para que estos atacantes no tomen el control de esos dispositivos y los puedan hacer participar en algún tipo de ataque, ¿ok? Respecto de la inteligencia, aquí viene nuestra gran diferencia, ¿ok? Nuestra inteligencia está basada en Asia, ¿ok? Casi todo nuestra inteligencia viene desde Asia y todos sabemos que Asia es uno de los grandes originadores de ataques, ¿ok? Entonces, ¿en qué se traduce esto como beneficio? En una mayor visibilidad y en una mayor inteligencia, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que cada uno de nuestros equipos o de nuestras tecnologías de alguna forma va a buscar esas firmas o fits de inteligencia a nuestra nube. Eso permite que siempre estés al día en los últimos vectores de ataque y en los últimos patrones de ataque, ¿ok? Por ejemplo, la información que viaja en esas fits de seguridad es la reputación IP, ¿no es cierto? Los puertos abiertos o dominios que de alguna forma están participando en estos ataques, ¿ok? Es por eso que es muy relevante esta visibilidad activa, ¿ok? Donde estoy permanentemente actualizando mi infraestructura para que esté actualizada respecto a los últimos vectores de ataque, ¿ok? Eso es lo que es denegación de servicio, ¿ok? Espero les haya quedado claro. Vamos a revisar un poco las tecnologías de WAF que ustedes saben los Web Application Firewall son otra tecnología que viene específicamente a proteger mi infraestructura, mi infraestructura web, mi servicio web, ¿no es cierto? ¿Cuál es el desafío hoy día de alguna forma el desarrollo convencional siempre ha estado sujeto, ¿no es cierto? O estresado para poder responder a aplicaciones escalables o aplicaciones que de alguna forma funcionen rápido, qué sé yo, pero cuál es el problema que muchas veces los desarrolladores no escriben un código correcto, ¿ok? no tienen técnicas de desarrollo seguro, ¿ok? Entonces, es por eso que hoy día la gente de seguridad también está mirando de alguna forma todo este mundo de las aplicaciones, porque las aplicaciones son las que de alguna forma tienen las vulnerabilidades y son las que los atacantes explotan para poder hacer algún ataque y robo de información, etcétera, ¿ok? Si hacemos un análisis respecto de cuál es el tiempo que una compañía en promedio se demora en resolver una vulnerabilidad, fíjense, yo veo estos números y son, me dan miedo, la verdad, me dan miedo, o sea, un crop size scripting, ese call injection que yo diría que son los más graves por el tema de phishing o por el tema de robo de información, tenemos 58 días y 38 días. ¿Cuál es el problema acá? Que en definitiva, desde que se detecta la vulnerabilidad, ¿qué es lo que hace el equipo de seguridad? Es investigar la vulnerabilidad, saber si existe el parche, si no existe el parche, si es que no es una aplicación comercial, tienen que buscar el código fuente de esa aplicación, ¿cierto? Ojalá esté el código fuente, luego de eso, buscar el desarrollador que entienda ese código fuente y pueda remediar esa vulnerabilidad, ¿ok? O si es un servidor web, ir al vendor de ese servidor web y ojalá exista el parche, ¿no es cierto? Entonces, todo eso demora tiempo, ¿ok? Y es un tiempo, mientras tanto, tu servicio web está expuesto a ser atacado por cualquiera de las técnicas que están ahí mostradas, ¿ok? Entonces, este es un riesgo bastante alto de exposición a este tipo de amenazas, ¿ok? ¿Cuál es nuestra aproximación? Es que, para proteger todas estas aplicaciones web, ¿no es cierto? Tenemos reglas de comportamiento, podemos profundizar después en esto, ¿no es cierto? Pero, lo importante es que les quede claro que tenemos técnicas, mecanismos de protección que van desde la capa 3 hasta la capa 7 para poder mantener tu servicio expuesto a internet de forma segura, ¿ok? Eso implica la desencriptación del protocolo cifrado, hoy día, la mayor cantidad del tráfico es cifrado, ¿ok? Porque, ya sea por regulación o por lo que sea, ese tráfico tiene que ir cifrado, entonces, tenemos la capacidad de desencriptar eso, analizar lo que va adentro, que sea o no sea un ataque o un intento de ataque o de robo de información. ¿Cuál es la parte disruptiva de esto? Que, esto es lo que de alguna forma nos ha llevado a tener tanto éxito, es la automatización, ¿ok? ¿Cómo funciona esto en simple? Porque ya me han quedado cinco minutos. Primero, nuestro motor de escaneo de vulnerabilidades detecta la vulnerabilidad, ¿ok? ¿Ok? Ese informe, de alguna forma, esa información se le entrega a nuestro WAF y nuestro WAF, ¿qué es lo que hace? Automáticamente hace un smart patch, ¿ok? O sea, esto es desde que se detecta la vulnerabilidad hasta que se parcha, es algo relativamente instantáneo, ¿ok? ¿Cómo es el ciclo de vida hoy día? Se contrata un ethical hacking o un servicio de escaneo de vulnerabilidades, te llega un informe de 20 hojas, por lo menos, ¿no es cierto? Algún ingeniero especialista tiene que leer ese informe, determinar si existe el parche, luego hacer un plan de pruebas para aplicar ese parche y luego aplicar el parche propiamente tal, ¿no es cierto? Eso toma tiempo y todo ese, mientras tanto ese tiempo, tú estás expuesto a esa vulnerabilidad en Internet. Lo que hacemos con esto es acortar ese tiempo. Tu infraestructura sigue siendo vulnerable porque acá abajo no has aplicado el parche, pero esa vulnerabilidad ya no es visible hacia Internet. Por consecuencia, todo tu proceso de validación o de pruebas del impacto del parche o de modificación en el código fuente lo puedes hacer sin tanto apuro, ¿ok? Teniendo mayores cuidados en lo que son las pruebas de esos parches, ¿ok? Acerca de nosotros, ¿quiénes en ese Focus? Somos una compañía básicamente de origen asiático. Nuestros headquarters están en Asia, ¿no es cierto? En Europa y en Santa Clara, ¿no es cierto? También tenemos headquarters en Sao Paulo y aquí vienen dos cosas que yo quiero destacar. Primero, nuestro código fuente es analizado y certificado por Veracode. Esto yo no lo he visto en otro fabricante y lo encuentro excepcional, ¿ok? Que una entidad externa de alguna forma analice el código fuente y te diga no tiene backdoor, no están robando información, qué sé yo, ¿ok? Y otro punto bastante importante es que Ixalabs también tiene certificado nuestras tecnologías. O sea, las tecnologías de alguna forma hacen lo que dicen que hacemos, ¿ok? Entonces, y un punto importante también es que participamos hace más de siete años en el programa de Microsoft para el hallazgo, ¿no es cierto? De vulnerabilidades. Entonces, aquí se explica un poco por qué vamos más adelante en lo que es detección y parchado, ¿ok? Como estamos en este programa, no tenemos que esperar que el parche salga o la vulnerabilidad sea pública, ¿ok? Nosotros ya estamos trabajando en eso y tenemos esa información. Entonces, sabemos cómo detectarla y por consecuencia sabemos cómo parcharla. Incluso no habiendo salido el parche, el parchado de todos los martes, ¿ok? Entonces, por eso llegamos un poco más allá en esto permitiendo acortar los tiempos de exposición de tus vulnerabilidades expuestas a internet, ¿ok? Bueno, ahí están mis datos, mi correo, ¿no es cierto? Para cualquier duda y a través de la gente de Think podemos organizar presentaciones más específicas donde podamos profundizar un poco más en cada una de estas problemáticas y por consecuencia en las soluciones o cuál debería ser una correcta aproximación para mitigar esos riesgos. Muchas gracias, espero se haya entendido. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática.